¡Se beban una bruja! ¡Se beban una bruja! ¡Hemos encontrado una bruja! ¡Podemos quemarla! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Silencio! ¿Cómo sabéis que es una bruja? ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? ¡Mostránmela! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Es verdad, esta es vestida de bruja. ¡Ellos me vistieron así! ¡Y esta no es mi nariz! ¡Es postiza! ¿Y bien? ¡Bueno, le pusimos la nariz! ¿La nariz? ¡Y el sombrero! ¡Pero es una bruja! ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pero tiene una verruga! ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? ¡¿Y mejoré?! ¡Pero hay que quemarla! ¡Hay que quemarla! ¡ Hamilton! ¡ Es una bruja! ¡Hay que quemarla! ¡Silencio! ¡Silencio! Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah sí? ¡Dínoslas! ¡Dínoslas! ¿Cuáles son? ¡Decidme! ¿Qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! 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 parte de las brujas más brujas madera y por qué arden las brujas porque están hechas de madera exacto exacto y cómo se puede saber si ésta está hecha de madera haciendo un puente con ella es que no se pueden hacer los puentes también de piedra sí claro y la madera se unen de en el agua no no flota y qué más cosas flotan en el agua el pan en las manzanas piedras pequeñas un cochillo en la salsa verde no 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 un grillo no 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 un ganso exacto así que entonces si pesa lo mismo que un ganso está hecha de madera y por lo tanto es una bruja bien usaremos mi balanza bueno ¿Quién sois tan ilustrado en el campo de la ciencia? Soy Arturo, rey de los bretones. Mi señor. Buen caballero, ¿queréis venir conmigo a Camelot y uniros a la mesa cuadrada? Mi señor, me sentiré muy honrado. ¿Cómo os llamáis? Bederberg, mi señor. Entonces quedáis nombrados ser Bederberg, caballero de la mesa cuadrada. El prudente ser Bederberg fue el primero de los caballeros...